¿Qué es la cría de serpiente? Solo mide 5 centímetros, aunque tiene unos 100 millones de años. ¿Qué es la cría de serpiente? La cría de serpiente es un cría de serpiente como para caber en una uña. La nueva especie recibió el nombre científico de Siaophism yamarensis y vivió en el periodo Cretácico Superior. Desarrolló los científicos de la Academia China de Ciencia que participaron del descubrimiento dicen que el hallazgo da una idea de la evolución de las serpientes en un momento en que los reptiles compartían el planeta con los dinosaurios. La serpiente no conserva el cráneo, pero a través de estudios con rayos X, los científicos pudieron determinar similitudes importantes con otras serpientes cretácicas del antiguo bloque continental llamado Gondwana, según describe el informe publicado este miércoles en la revista Science Advances. Porque a la mayoría de los niños, y a muchos adultos también, les fascina los dinosaurios los investigadores pueden ahora estudiar cómo se desarrollaban las crías de serpiente hace millones de años, particularmente en lo referente a la formación de las articulaciones que unen la columna vertebral y el cierre del tubo que se convertiría en la médula espinal. Esta especie en particular ahora está extinta, pero podría haber sobrevivido en forma primitiva durante decenas de millones de años. Esta espécimen es la primera serpiente mesozoica que se encuentra en un entorno boscoso, lo que indica una mayor diversidad ecológica entre las serpientes primitivas de lo que se pensaba anteriormente. ¿Qué es la serpiente del faraón que tanto interesa a algunos científicos? Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y activalas para no perderte nuestro mejor contenido. Más en fósiles extraordinarios.